¡Suscríbete al canal! ¿Enfrente o por la izquierda? ¿Dónde está? Ah, vale, ya estoy Ah, por cierto, yo tengo conexión Vale, vámonos a cruce, di que sí Estoy pulsando la F No, no, hay veces que se bugean No le gustes Claro, claro Hay veces que no va Ah, eso es un caballo vivo, tú Eh Vamos a ganadería o seguimos con este jefe Eh, cerrería, ¿no? Ganadería, sí Tío Tío, es que la hitbox a veces F Cuidado, eh Estoy aquí Eso es ahí en ganadería, eh Bombargadero Es que disparos están constantes Sí No, no sé Es que pueden ser albos Pero es que, claro Una granada de estas de bombas Es pling, 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 pling ¿Sabes? No es como ahora, que a lo mejor no ve No suena nada y ahora empieza dos o tres disparos Si la cosa... Diría que las explosiones han sonado más allá Más lejos, sí, sí, yo creo que el PUBG está siendo más lejos Ya está, vámonos ¿Serrería? Serrería Serrería, sí, es serrería Por aquí Acuérdate que si cambias de arma no lanzas de puño Que se están pegando por ganadería, tío Incluso puede ser arboleda No veo a nadie Eso sí, ahora me llevo un tiro y me cago Tini, están yendo para el norte, eh Sí, pero están saliendo por las salidas Podemos ir, eh Vale, encuentran a esto si quieres Venga, va ¿Cuánto queda? Va lento todavía, eh ¿Tienes para correr? No, pero bueno Ven A mí todavía me quedan ocho minutos Ah, vale Están subiendo, están subiendo, eh Sí, sí, están subiendo pero van al premio ese La cosa es La cosa es La cosa es que nosotros tenemos que cruzar por agua, eh Tienes que tener en cuenta eso también No va a haber nadie No, sino por gente Es porque ellos tienen la ventaja de no tener que ir por agua O sea, lo te digo Nosotros tenemos que pasar por el Granja Lais ¿Ves como hay un puentecito negro? Tengo que pasar por ahí ¿Para dónde estás yendo, David? ¿Eh? ¿Para dónde están yendo? No están yendo full salida Están yendo hacia nosotros ¿Se han ido para abajo? No, no, no Están viniendo, están viniendo Hacia nosotros Ahí va Vienen, vienen, eh Venga, pelotudos Izquierda o no derecha, literal Vale Se están juntando, están yendo para la derecha Pero estamos contra duos, ¿no? Están en el edificio de la derecha Uh, se están pegando Cuidado que había uno por la izquierda también, eh Ah, pues, el que más cerca hayas visto Vale, vale Te miro, eh Hay uno como por allí y otro allí Vale, uno muy a la izquierda Uno en ese edificio de allí al fondo Y dos dentro Y los dos otros están juntos Pero hay uno a la izquierda Entonces, ¿qué son? ¿Trios? No Cuidado Uno está muy, muy lejos No está tan lejos, pero vamos Uno por aquí, eh Sí, uno por ahí, por ahí Sí, sí, sí Casi me la da A mí me la ha fallado Es que yo no veo, tío Y me ha visto a mí No lo veo muy claro, eh Es un poco raro Mata al caballo yo, ¿vale? Nos tenemos los dos enfrente, más o menos Uno un poco a la derecha y uno un poco a la derecha Vale, te lo miro Vale, dos enfrente y el de la izquierda Está... En mi 150 Para donde estoy mirando yo ahora mismo, así Si me ves el cuerpo Más o menos está así en mi dirección Sí, pero los otros dos están por el... Al otro lado del bosque, creo ¿Puseamos o qué? No, es que hay tres El problema es que no... Si puseamos es que vamos a campo abierto nosotros Si es que es aburrido, pero... Claro Lo otro bien que no salen, ¿sabes? No hay uno como por allí Sí Si quieres vamos a por uno de los que esté aislados, tío Pues es que literal tenemos un rayo encima nuestro, tío Parte del nuestro, claro Es que yo voy con Vallesta, tío Yo no puedo ir tampoco... Tengo que estar muy cerca La peña, como se sabe los rayos, eh Como... Visión, tú ¿Paso? ¿Seguro? He escuchado un paso Dame un segundo, Tini Vale Tienes dos enfrente Uno a tu izquierda y uno a la derecha Pero enfrente son los dos, eh Vale Vale, David Justo cuando me has dicho un segundo Que creo que te acabas de ir Tienes... Mira, mira tu 135 A ese E Tienes una de izquierda y una de derecha, ¿vale? Pero enfrente Pero más o menos enfrente, ¿vale? Sí No sé Cerca no sé Pero está en esa dirección ahora mismo Estará como a... 20 o 30 metros ¡Eh! ¿Hacia ti? No Está cerca, eh Sí, sí De hecho viene, eh Vienen Lleva tiro Tiene escopeta Tiene escopeta No te acerques Rota Está muy cerca, eh Corre, corre Escóndete Está subiendo, está subiendo, eh Por aquí, por aquí, por aquí Muerto... Muerto uno del premio Viene otro, viene otro Viene otro He fallado Enfrente, enfrente, es mía David A la izquierda Uno de negro Sí, sí Viene a atravesar, eh En camisada Viene más, eh Viene más Échate para atrás Échate para atrás Cógelo el premio Para más segundos Izquierda David, tu izquierda Te pusea Viene, viene el otro, eh Cúrate Es dentro Lleva tiro, eh Veneno ¿La has matado? Nadie Let's go De ahí La que se han llevado No hay nadie ya, eh Recarga todo Antes de lootear Te vuelvo a mirar, ¿vale? Libre Vamos Menos más Hemos podido usar el puñetero Uy Pues ya no sé si vale Pasta la Esa vale 750, eh Anda, que te lo has pensado No sé Doble Sí Este iba de faul ¿Y dónde están los demás? Falta uno Falta uno Está por aquí Aquí Tiene Oh, level Oida Nos hemos hecho solo versus tríos Estaría guay A ver, son 200 los que llevamos Supongo que no, ¿no? No, porque son los premios Saldría bono Nada, yo creo que era un alma perdida Y ya está No puede ser No se han peleado todo ese rato Y ha ido a carrollinar Es que Tú piensa que esa gente se han ido Iban a por nosotros Y se han parado un momento por algo Y yo creo porque han visto a alguien ahí Y... Vamos, nos han compensado por los... Estaría guay, eh Los quemo Cuatro Me he hecho a cuatro Tú Estaría guay, eh Teens Adiós 위 Cuatro